A ver, espérate, voy a poner la… Bueno, estamos por aquí. Ahí veis que está el pequeño Nicolás Robinson. Buenas. Buenas tardes. Bastante amplio, ¿vale? Y que dura cuatro o cinco horas, que ya lo daremos en algún otro momento. Pero también tenemos esta presentación resumida, que la llamamos día reglador para publicar en revistas de impacto, que en realidad viene a ser un pequeño resumen de todo lo que hemos ido viendo a lo largo del curso. Y por entonces creemos que es una buena presentación para intentar resumir los contenidos. Bueno, vamos a ser un poco libres, lo vamos a tener simplemente como siempre hago. Un poco como referencia a la presentación. Y entre nosotros, entre Nico, Wense y yo, podemos comentar algunas cosillas. Y le damos por terminar esta primera temporada, ¿vale? Entonces, pues bueno, estaremos atentos al chat por si tenéis preguntas y todo eso. ¿Vale? Le iremos respondiendo las preguntas si queréis, en vez de hacerlas al final, lo que hacemos es que lo vamos respondiendo sobre la marcha. O sea, como estamos los tres para ir controlando el chat, no es tanto problema, porque cuando hay uno, siempre es un poco lioso. Bueno, la presentación la vamos a compartir por el Telegram. Lo voy a poner también por aquí, por el chat, por si alguien no está en el Telegram. Vamos a ver, por aquí la tengo. La tenéis, la tenéis, la tenéis. Aquí está. Pues mira, vamos a ver. Aquí la tenéis. Esa es la presentación, ¿vale? Ahí la tenéis, que la tenemos la tenéis. Muy bien, pues entonces vamos a ir comenzando. Bueno, aquí os he puesto simplemente, fijaros que normalmente ya sabéis que la parte, cuando damos los cursos, y sobre todo cuando hablamos de publicaciones, a mí me gusta enmarcar casi todas las, casi todas las acciones, casi toda nuestra actividad investigadora, debería tener una perspectiva de carácter curricular, ¿vale? El currículum científico es una cosa que lo que tenemos que, los que nos dedicamos a investigación, realmente lo que hacemos es cultivar un currículum científico. Y aquí he puesto que este cultivo del currículum científico, este cuidado del currículum científico, o esta planificación del currículum científico, yo lo veo desde tres perspectivas diferentes, que muchos de los que estáis, muchas de las que estáis siguiéndonos estos cursos, os reconoceré en ellas, que es un poco cultivar el currículum científico desde la perspectiva de la publicación. Es decir, tenemos que ser muy conscientes siempre de en qué revistas publicamos, dónde mandamos nuestros manuscritos, cuáles son nuestras posibilidades de publicación, cómo lo van a valorar después esa publicación, para saber si nos va a ayudar a progresar, lo que podemos pedir en función de lo que tengamos, ¿vale? Pero hay una perspectiva de publicación que es la que vamos a tratar principalmente hoy. Además de esta perspectiva de publicación, de aprender un poco, a controlar muy bien el entorno de revistas, las que queremos publicar, cuáles son, también hay un entorno de perspectiva de la visibilidad, que habéis visto que el currículum científico no es solo publicar, porque realmente publicar además implica otra acción que darle visibilidad a esa publicación, que aquí hemos visto en este curso también algunos, yo sigo publicando algunas orientaciones, hemos visto el tema de las páginas web, del acceso abierto, de identidad digital, de los perfiles científicos, ¿vale? Entonces el currículum es publicar y además contribuye a la visibilidad de esa publicación, pero es que además cuando, claro ahora soy gente joven y había empezado, pero el currículum científico puede ser una cuestión que a lo largo del tiempo se puede convertir en una cuestión bastante compleja de manejar, porque claro, tú te acuerdas perfectamente viendo lo que has hecho ahora, pero dentro de 10 años es muy difícil que te acuerdes de todas las cosas que has hecho, ¿vale? Entonces he puesto aquí que también el currículum científico, desde el punto de vista que yo lo trato o que yo lo veo, también tiene una perspectiva de gestión importante, es decir, tenemos que aprender a utilizar qué sistema nos permite generar los currículos científicos, ¿vale? Y tenemos que conocer los formatos. Bueno, eso simplemente era por dejarlo apuntado. Me gusta empezar este curso para un poco, con esta perspectiva, para intentar situar todos los aspectos que yo voy tratando. Y en este caso vamos a tratar de una perspectiva de publicación, ¿vale? Entonces vamos a empezar ya con las 10 reglas de oro. Aquí tenéis las 10 reglas resumidas, ¿vale? Y le haremos intercalando, Nico, ahora una y yo iré haciendo otra, ¿vale? Nos iríamos deteniendo en una y otra, según vaya suficiente, no hemos preparado tampoco mucho un discurso, porque simplemente queremos tener un video. Y bueno, habéis visto que ahí tenéis las 10 reglas y las vamos viviendo. ¿Comienzas tú con la primera? Vale. Entonces le doy la palabra, le di la palabra a Nico. Gracias. 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 Hola, me oís ya, ¿no? Y ahora voy a compartir pantalla otra vez, que hemos tenido problemas técnicos. Vale, pues voy a comenzar yo con la primera, con la primer punto, que sería empezar un frente de investigación, buscar un frente de investigación. Esto tiene un poco que ver con encontrar vuestro nicho, vuestro ámbito de trabajo, en qué tema vais a empezar a trabajar, a desarrollaros como investigadores, ¿no? Aquí normalmente lo que suele pasar, sobre todo cuando estás empezando como doctorando, es una de dos. O el director, digamos, te da un periodo de un año o así en el cual tú tienes que dedicarte a leer, a escuchar, a colaborar con ellos, a trabajar en cuestiones en las que están trabajando. O tu director directamente te sugiere un tema en el que tú trabajar y te marca un poquito la ruta sobre la que vas a empezar a investigar y a iniciarte en este mundo de la investigación, ¿no? Eso serían, digamos, los dos caminos. No hay, digamos que no hay uno que sea más correcto que el otro. Obviamente cuando el director suele hacer la primera opción suele ser porque tiene una idea más clara del campo y es una forma también de ayudaros y de evitaros que os embarréis, digamos, que entréis en cuestiones que tal vez ya estén muy trilladas o no sean tan interesantes desde el punto de vista científico. Otras veces también es una forma de empujaros, cuando no os lo dan, es una forma de empujaros a que vosotros pongáis las pilas y empecéis a leer y a intentar ser autónomos ya desde el minuto número uno, ¿no? Lo normal, al final, los ámbitos de trabajo, las disciplinas en las que trabajamos son muy amplias y lo importante es que os deis cuenta de que muchas de las cosas que vosotros vais descubriendo no necesariamente son novedosas, ¿no? Vosotros empezáis a leer paper, a conocer cosas, a aprender y obviamente, pues, sobre todo porque en estas primeras fases uno tiene mucho entusiasmo por hacer cosas, tendemos a intentar hacer más que a conocer más de lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, es importante que le dediquéis muchísimo tiempo a la lectura, a tener conversaciones con otros investigadores, a realmente tener una idea muy amplia y muy especializada del ámbito en el que estáis trabajando, para luego ya enfocaros en la línea sobre la que vais a trabajar en vuestra tesis y realmente seáis especialistas del área. En teoría, vosotros deberéis, vais a dedicarle cuatro años a trabajar sobre un tema muy específico y deberíais de ser expertos al final de este periodo en este tema y estar al tanto de todo lo que se va publicando. Entonces, bueno, este, digamos, este consejo se puede dividir en varias pautas, en varios consejos, digamos, de carácter más práctico que os podemos dar y básicamente es que para conocer y dominar la literatura tenéis que conocer y dominar las herramientas de búsqueda de información, ¿vale? Aquí tenéis algunos ejemplos de cosas que podéis hacer para poder estar al tanto de toda la literatura y todas las novedades que van surgiendo, desde manejar a nivel experto la web of science, que yo creo que de eso también hemos hecho algún curso ya, desde startes más calientes, que eso se puede ver también con los artículos que reciben más citas en un periodo de tiempo muy corto, directamente centrarse en ver cuáles son los artículos que son más citados dentro de un ámbito, utilizando Google Scholar, filtrando por publicaciones altamente citadas, crearos sistemas de alerta, etc. La idea es que tengáis un sistema de información ya diseñado por el cual no solamente vosotros estéis de manera proactiva buscando paper constantemente, sino que también os lleguen a vosotros. Es decir, tenéis que dominar no solamente los temas en los que se están investigando, sino quiénes son las personas. Conforme vayáis avanzando veréis que al final el mundo de la ciencia es un mundo muy pequeño, y sobre todo son nichos de investigación bastante pequeños copados por un grupo de gente que trabajan juntos muchas veces, o al menos se conocen, por lo cual vosotros deberíais de conocer quiénes son estos popes, digamos, en vuestro ámbito. Consejo número dos. Sí. Yo he puesto aquí también como segundo consejo, que colaboreis con el centro de la red. Ya sabéis que esto también lo hemos… No, tengo yo el micro puesto aquí. Ya comentamos la presentación aquella que hicimos, aquella de las primeras, de la Juan de la Sierva y de la Maricurí, que hablaba Nicolás precisamente. Hablamos de este tipo de cuestiones, de lo importante es que si queréis publicar a nivel internacional, si queréis formar parte de la comunidad internacional, tenéis que estar integrado dentro de vuestra comunidad científica. Pásame, Isán, y con la presentación de aquí. Por así que no. A lo siguiente. ¿Vale? Es importante que, como he comentado en alguna otra ocasión, es importante que lo remarquemos, que olvidéis de trabajar en solitario. Hombre, si sois del ámbito de la humanidad y del derecho, ya sabéis que evidentemente, pues sí vais a tener que centrar un poquito más trabajando solos. Pero en otro ámbito es necesario que olvidéis de trabajar en solitario. O tenéis que intentar, yo cuando hablo de situarse en medio de la red, yo cuando hablo en mis cursos de colaboración, no estoy hablando de que colaboreis con el departamento que está al lado, o de que vayáis a la Universidad de Valladolid o Barcelona y colaboreis, sino que realmente veáis quiénes son los grandes autores del momento de vuestro campo, porque los grandes autores van cambiando también año a año y van cambiando. O sea, las redes son dinámicas, las redes de colaboración científica, que detectéis en un momento determinado cuáles son las personas importantes de vuestro campo e intentéis acercaros a ellos, ¿vale? Porque al final ellos son los que manejan las comunidades y es importante que tengáis buena relación con la comunidad. Por eso pongo ahí que esta acción de acercaros a los mejores, sobre todo en la acción de la estancia de IMAGD. No seáis cutres con las cosas de la estancia de IMAGD, porque en ocasiones vamos por aquí por el vicerectorado, que la gente no quiere irse muy lejos, la gente no quiere irse fuera. O sea, intentad siempre la estancia de IMAGD son las oportunidades que tenéis para iros con la persona que realmente es realmente importante en vuestro campo y pasar un tiempo con ellos y conocer cómo manejar los equipos, ¿vale? Intentad aprovechar esa opción que te da de colocarte en ese centro de la red. También es importante que tengáis en cuenta algunos factores de colaboración que ya hemos estado viendo también, que les ocurre cuando, en el mundo de la actividad científica, ya sabéis que es importante colaborar y que estén en ese centro de la red, porque la colaboración internacional, como pongo aquí, contribuye a tener papers más completos y elaborados. Evidentemente, si estamos haciendo artículos científicos con un equipo de investigación, necesariamente los artículos se hacen en equipo para mejorarlos y que, sobre todo, que sean muchísimo más complejos de los que podemos hacer a nivel individual. Habéis visto la presentación esta de cuando ha puesto Nico, busco en frente de investigación. Vais a ver que la cantidad de conocimiento o la cantidad de control que podemos tener sobre nuestro campo científico realmente espírrica, ¿no? Bueno, nosotros vamos a estar hiper, hiper, mega especializados en cosas tan concretas y por eso me gustaba esa imagen que representa ese universo y que tú solo vas a aportar esa cabeza de alfilar. Evidentemente, estamos tan hiper especializados que si estamos trabajando nosotros ahora no vamos a escapar nunca, va a ser muy difícil que innovemos. Por tanto, hay que colaborar para hacer estas papers más completas y más completas. También es importante que casi siempre es normal que todos los papers en colaboración internacional también tengan un mayor número de citas. Pero bueno, eso son cuestiones bibliométricas nuestras. Importante, cuando colaboráis, ya lo habéis visto, lo habéis preguntado mucho, espero que ya lo tengáis claro y que lo sepáis de memoria. El orden de los autores, la posición del prestigio, uno de los problemas principales que conlleva la colaboración científica es que antes de hacer los artículos científicos tenemos que saber muy bien qué crédito me va a dar a mí el artículo científico. Es decir, ocurre muchas veces, sobre todo cuando estáis en una posición de, llamémosle, inferioridad académica, es decir, no sois jefes de equipo, no sois jefes de laboratorio, no tenéis un estatus tan alto. Habitualmente lo encontráis como os van a ir relegando a posición intermedia. Siempre que hagáis algo, tenéis que saber qué posición os corresponde en función de lo que habéis hecho, ¿vale? Porque muchas veces empezamos siendo primeros autores y acabamos en medio, acabamos al final, ¿vale? Y al final esos papers no te van a valer, no van a tener el mismo valor que otros, ¿vale? Tener cuidado con la colaboración, con la colaboración científica, sobre todo a la hora de firmar los artículos científicos. Y después también tener cuidado con esos autores que hemos comentado en alguna ocasión, que son los autores fantasmas y los honorarios, ¿vale? Los autores fantasmas, ¿quiénes son? Son aquellos que han hecho algún artículo científico pero no aparecen. Y los honorarios son aquellos que no han hecho nada y se llevan los honorarios, por eso son los honorarios, ¿vale? Bueno, esos son los consejos básicos que puedo decir en función, de colaborar con el centro de red, que tú haces medio, y además conoces muy bien cómo son estas, digamos, estas formas de comportarse en los equipos de investigación. Yo creo que además compartió algún documento también de qué posición me corresponde y en función de lo que he hecho. Yo creo que compartí algún documento en algún chat de las editores de medicina que lo tienen muy bien definido, ¿vale? Sí, y ahora, bueno, pues vamos a continuar, vamos a dar un poco de dinamismo. ¿Vale? Y preguntas, por los bloques si querés, hacemos las preguntas por bloques y así vamos más rápido. Tú guayasas también, si querés intervenir en algún momento o querés apuntillar algo, me lo dices. Digo cómo tiene palabras. El autor, siempre, el autor principal, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué hace un autor principal de un artículo científico? Un autor principal de un artículo científico lo que hace es lo siguiente, tiene la idea original del artículo, ¿vale? Lo fundamental siempre, nosotros trabajamos en el mundo de la idea, tenemos ideas que a las cuales se materializan, ¿vale? Por tanto, es fundamental que el primer autor sea el encargado de tener esa idea primaria y genia. Pero tener una idea no es lo suficiente, tienes que tener la idea y además con tu equipo dar los medios para llevar a cabo esa idea. Es decir, se me ha ocurrido esto, creo que tú puedes hacer esto, creo que tú puedes hacer esto, creo... Es decir, este autor no solo se lo ocurriría, sino que además distribuye un poco el trabajo entre sus coautores y, digamos, supervisa todo el trabajo que se va haciendo, ¿vale? Entonces, pues, es un poco el director del artículo científico, llamémosle, tiene la idea y además dirige el artículo científico, ¿vale? Un poco también, esto varía según también el equipo de trabajo, nosotros lo hacemos así, al menos, con la gente que yo trabajo. El segundo autor, evidentemente, es un autor que en medicina puede ser aquí para hablar primero, pero bueno, ya conforme va descendiendo del 1, 2, 3, ya el papel o la implicación es mínima. Hay gente que se dedica a cuestiones metodológicas, otros que se dedican a redactar el paper, otros que han hecho una contribución porque solo han asesorado en un momento determinado el artículo científico, ¿vale? Y después ya, refresco también, que está, me lo señala ahí, el autor corresponde a... Ver importan, es importante el corresponding author, ¿vale? Porque el corresponding author, digamos, también es el equivalente del primer autor. El corresponding author es la persona que se encargue de la comunicación entre el editor y el equipo de investigación, y se supone que si está en esa fase de comunicación tiene que tener un control bastante harto del artículo científico. Nosotros, el equipo que hacemos, o la recomendación que hacemos, la que hacemos nosotros, nosotros intentamos siempre que el primer autor sea el que más mérito tiene, la persona que más hace siempre el primer autor, la segunda que más hace siempre la ponemos de corresponding author, a ver si puede coincidir, normalmente procuramos que no sea de corresponding author y ya el resto va en el resto de la cadena de autoría. Si hay algún investigador mayor o un investigador serio, pues lo solucionamos poner casi siempre en un último oposición, ¿vale? Le paso la palabra a Nico, a hacer la tercera. Gracias. 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 Daniel, ¿Se ha ido el sonido? Ahora, ahora ya estoy aquí, ya he vuelto. Bueno, comienzo otra vez a comentaros. Con la selección de la revista, está una pregunta muy común entre investigadores y sobre todo los investigadores más nobles. Siempre preguntan si esta revista aparece bien, aparece mal según los indicadores bibliométricos y tal. Lo lógico para este tipo de cuestiones es que vosotros seáis los que conocen mejor la revista porque conocéis el ámbito y que publiquéis o queráis publicar en las revistas en las que leéis. En teoría, si conocéis bien vuestro ámbito, deberíais de tener un conocimiento muy amplio de las revistas también que publican sobre los temas que os interesan y ese conocimiento amplio se debería de corresponder con los factores de impacto. Es decir, si vosotros tenéis la impresión de una revista muy buena porque es donde se están publicando la mayoría de los artículos de vuestro ámbito, lo ideal, lo deseable es que esa correspondencia también se vea en los indicadores bibliométricos. Obviamente hay asignaturas, hay temáticas donde esto no sucede, hay disciplinas que están más invisibilizadas en la Web of Science, hay disciplinas que son disciplinares, hay temas que son multidisciplinares y es más difícil ubicarlos y encontrar el sitio adecuado para publicarlos. Es decir, que obviamente hay muchísimas excepciones a esta norma, pero aún así, si vuestro caso es uno de estos dos últimos, es decir, en una disciplina que está más invisibilizada o en una temática que es más multidisciplinar, vuestro olfato aún así debe de ser siempre el que marque un poco la hoja de ruta, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos mirar de una revista más allá de ese olfato que nosotros tenemos a la hora de seleccionar la revista o no? Bueno, es muy importante que veáis también quién es el editor de la revista, si hay alguien importante del campo, los editores suelen ser investigadores de bastante prestigio, bastante senios, ¿vale? Y ocupan una posición muy importante, por eso son los editores de la revista, porque son los encargados al final de marcar la línea de investigación de esa revista y si obviamente es una revista de vuestro ámbito, son básicamente los que están marcando la línea de investigación que vosotros estáis trabajando. También el comité que los forma, si es un comité internacional, si son todos del mismo país, deberíais de sospechar, ¿vale? Sobre todo si trabajáis en disciplinas en las que el localismo tiene bastante importancia, tenéis que tener especial cuidado, ¿no? Por ejemplo, en áreas de educación y de tal, que no entréis a publicar en revistas donde resulta que todo el comité editorial, el editor y todo, son todos de la misma universidad, ¿vale? Porque obviamente hay hoy un seco importante que tiene menos que ver con la calidad de la revista y más con de dónde viene la revista y quién está detrás de ella. Y luego hay otros aspectos de carácter formal, por ejemplo, la periodicidad, cuántos artículos publican al año. Estas son cuestiones que tienen que ver también con las probabilidades que tengas de publicar y también con la velocidad con la que se publique tu artículo una vez aceptado, ¿vale? Hay revistas que tienen unos plazos de aceptación bastante amplios y suelen ser bastante dolorosos, por lo cual tenéis que estar ya predispuestos a que en el momento de que vosotros mandáis el artículo hasta que finalmente se publique puede pasar fácilmente un año o más, ¿no? Entonces, estas son cuestiones importantes a tener en cuenta. Muchas de las revistas publican, de hecho, los plazos de aceptación de los artículos, o sea, un poco el historial desde que se envió hasta que se publicó el artículo. Y os pueden dar pistas sobre cuánto tarda esa revista en sacar el artículo. Esto, sobre todo, es importante para aquellos que necesitáis un artículo porque está ya finalizando vuestro periodo, que vigiléis también estos aspectos, que son aspectos en teoría secundarios, pero que os pueden marcar bastante, ¿no? De indicadores del impacto de la revista, obviamente, donde publiquen el factor de impacto de la revista, los indicadores que tengan, siempre es algo que va a ser beneficioso para vuestro currículum. Pero siempre está esta dualidad, ¿no? Por un lado, publicar en las revistas más importantes de mi ámbito y por otro lado, publicar en revistas de alto impacto. Y aunque normalmente las dos cosas van de la mano, no siempre es así. Si no es así, pues tenéis que buscar una especie de equilibrio para que, digamos, a nivel internacional, vosotros seáis gente conocida, que publicáis en las revistas más importantes de vuestra comunidad y al mismo tiempo podéis pasar todos los procesos de evaluación a los que os vayáis a enfrentar cuando tengáis que solicitar postdoctorales, plazas y todo lo demás. ¿Dónde miráis el factor de impacto y el impacto de la revista? Pues bueno, eso yo creo que hemos hecho bastantes cursos aquí, pero básicamente el factor de impacto del primer sitio donde hay que verlo siempre es la Web of Science, donde tenéis los factores de impacto de la revista. Y luego hay otros indicadores similares en otras bases de datos que no siempre corresponden para las mismas revistas en el mismo lugar, ¿no? Entonces tenéis en Scopus, tienen los General Metrics, donde está el CIMA o Journal Run también, hay una serie de indicadores de revistas que se tendría que utilizar para revistas que no están en la Web of Science, ¿vale? Siempre la Web of Science tendría un papel prioritario. Y esas serían básicamente las dos fuentes básicas donde tendrías que buscar estos indicadores de revistas. Luego, por ejemplo, aquí en España tenemos la clasificación CIR, que puede ser bastante orientativa. La utilizan en pobrado. La utilizan en pobrado, ¿no? Porque esta clasificación básicamente le da a las revistas, le da una categoría de ABC, ABC y D, ¿no? Y la categoría tiene que ver con la presencia que tienen bases de datos y la posición que ocupa según el indicador que sea. Entonces, A suelen ser revistas que están en la Web of Science y que están bien posicionadas. Por lo cual, puede ser una manera rápida de hacer un escáner rápido de las dos o tres revistas que tengáis en mente. Otra cuestión es, siempre es importante tener en cuenta, pensar en las revistas en las que vais a mandar el paper. Idealmente de antemano, no es tan grave si es al final, pero a no ser que vayáis a mandarlo a una revista especial que tenga una serie de requisitos formales que os pueda condicionar la forma en la que escribís el artículo. Normalmente nosotros lo que solemos hacer es siempre tener como una opción A, la revista a la que querríamos que se publicara y luego una opción B o C por si se rechazara el artículo, ¿no? Y siempre vamos bajando. Esto lo tenemos más o menos pensado y algo que discutimos entre el grupo de autores y es la ruta a seguir, básicamente, ¿no? Pero siempre tenemos un plan B por si el plan A no funcionaba, ¿vale? Porque, bueno, la otra cosa que hay que decir es que que te rechacen un artículo es normal. Es decir, al final a todo el mundo nos rechazan artículos más de una vez y tenemos revisiones duras y eso es algo con lo que vais a tener que convivir durante el resto de vuestra carrera. O sea, que hay que siempre abrazar cierto grado de frustración en este tipo de cuestiones. Fuerte el micrófono si quiera. Venga. Esta no es la quinta, la quinta es la sexta. Ya hemos pasado por ahí uno antes, ¿no? A ver. Sí. La cuarta… Ah, y la de la gráfica. Bueno, aquí ya veis que yo he explicado aquí el tema de la gráfica. Ya sabéis que para mí es fundamental que todos los artículos científicos, por la medida de lo posible, tengan un buen aparataje en el tema de gráfico e ilustración. Sabéis que es un tema sobre el que hemos querido incidir mucho en Yo sigo publicando. Sabéis que es un tema que hemos tratado muchísimo. Vale, hemos visto ya… Bueno, yo te acordáis de los cursos que di fue un poco de… Sobre todo del manejo de Excel, creo que de algún curso, de tabló, también lo vimos. Hemos visto cosas que se han hecho con RStudio, con Python, en fin. También hemos visto SPSS. O sea, que las posibilidades de hacer buenos gráficos, las posibilidades de hacer buenas presentaciones ahora son prácticamente infinitas. Normalmente, ¿qué os puedo contar sobre las gráficas y gráficos, tablas y gráficos, así en un nivel muy esquemático? Porque he visto que esto da para… prácticamente está hablando todo el año. Yo siempre os he comentado y os recomiendo que tenéis que tener muy claro en vuestro artículo científico dónde tenéis que situar la información. Tenéis que tener claro que los artículos científicos tienen diferentes lugares donde podemos poner nuestro mensaje. Al fin, el artículo científico no deja de ser una pieza, digamos, de carácter literario, donde tú vas a trasladar un mensaje que es He hecho una investigación donde alcanzas estos resultados. Y todo el artículo científico va enfocado a contar esos resultados y a enfatizar los resultados que he alcanzado y la validez de esos resultados y la aplicación posterior. Pero tenéis que ser muy hábil, ¿vale? Para enfatizar en un momento de una serie de cuestiones, para enfatizar en otro momento de otras cuestiones. Pero tenéis que ser muy hábiles para situar muy bien esa información a lo largo del texto y a lo largo del artículo. Porque tenéis cuatro sitios donde podéis poner la información, que son el texto, el gráfico, las ilustraciones y las tablas. Tenéis que tener en cuenta que la capacidad informativa de estos elementos es totalmente diferente el uno del otro. Por ejemplo, lo más informativo es el gráfico, ¿no? Lo más gráfico es el ilustrativo y además es llamativo, ¿vale? Normalmente el mensaje principal del artículo científico debe estar contenido en los gráficos. Las tablas son menos informativas porque las tablas obligan al lector a navegar y a comprenderlas bien. Sin embargo, las tablas tienen una potencia que no tienen los gráficos y es que tienen el mayor nivel de precisión. Es decir, podemos poner datos muy concretos a las tablas, ¿vale? Y en el texto, evidentemente, en el texto debemos intentar poner el mensaje principal. O en el resultado principal debemos incluir el texto. Lo que os quiero decir es que siempre intentad con cabeza saber o identificar dónde debe ir cada una de estas cuestiones. Cuando hagamos el curso extenso, que el año que viene vamos a tener al menos dos o tres cursos de cómo publicar, porque ya por la Internacional Postgrado creo que hemos preparado unos de ocho horas, o sea que esto lo haremos con mucha amplitud. Siempre debéis dar tres cursos en presencial, a ver si este año podemos, ¿vale? Entonces, todas estas cuestiones las tratamos a un nivel muy concreto. Entonces, pongo ahí que se ha equilibrado la lección anterior. Mira, hay una cosa que odio, que es la redundancia de la información. Hay gente que se dedica a ser relatores de tablas y eso lo odio, ¿vale? Los artículos científicos necesariamente no tienen que hacer muchísimos textos. Son 14 o 15 páginas a lo sumo, pero hay mucha gente que pone, por ejemplo, para una tabla, ocupa la tabla toda la página y después me escribe dos párrafos comentándome la tabla, ¿vale? Pero bueno, si tú has puesto una tabla, ya da la información en la tabla. No hace falta que comentéis toda la tabla completamente en el siguiente párrafo. Cuando comentamos tabla, cuando comentamos gráficos, simplemente lo que hacemos somos orientacionales, lector de la información que contiene la gráfica y las tablas, pero no somos pesados ni repetitivos, ¿vale? Por eso decía, la información, hay cuatro sitios donde podemos ponerla, tenemos que escoger dónde hay que incluirla, ¿vale? Y solo debéis ir en un solo lugar, porque si no los artículos, ¿vale?, se convierten en repetición y repetición. Es la idea posible, si no tenéis información en un gráfico, no debéis seguir repitiéndola en el texto de manera extensa, ¿vale? Simplemente las cuestiones principales. Vimos algunas cosas de las tablas, ya sabéis cómo, y de los gráficos, perdón, ya visteis un poco en el curso de qué did es, cómo lo hago yo, pero hay unas cuestiones básicas y que también me enfadan bastante, cuando la veo mal hecha, es que, por ejemplo, las tablas y los gráficos, lo primero que tiene que hacer, ya expliqué el concepto autocontenido. Para mí, el concepto de gráfico autocontenido, ¿qué significa? Significa que si yo tengo un artículo científico y ese artículo tiene un gráfico, si yo cojo una tijera y recorto el gráfico y se lo doy aquí a Nicolás Robinson, él tiene que ser capaz de entender ese gráfico sin necesidad de leer el artículo científico completo, eso es autocontenido. Es decir, la pieza de información global no es el artículo, no es el artículo, digamos, la pieza de información, la pieza de información mínima en este caso es el gráfico. Ya habéis visto, por ejemplo, los gráficos que yo preparaba para aquellos del COVID, que os he estado dando la lata mucho, como ese gráfico autocontenido, porque yo cuando lo distribuía en Twitter se entendía por sí mismo, no hacía falta tener, que tuviera un texto que lo apoyara, acordaros, el gran chiquito este que ponías con las banderas, cuando no hace la pandemia, cómo va creciendo, ¿vale? Entonces, eso era un gráfico autocontenido, ¿vale? Evidentemente, las cuestiones básicas o las fundamentales para un gráfico autocontenido, el título, buenas leyendas, que estén bien etiquetadas los casos, los colores, en fin, todas las técnicas de visualización que vamos a estar viendo en todos los cursos, ¿vale? Y después, ya sabéis, mi recomendación. Habéis visto, habéis visto muchísimos software, que uno de los que hay aquí referenciados, los vamos a dar a algún curso concreto. Os recomiendo que intentad, no intentéis, porque no tenemos tiempo, aprender todo, sino, yo siempre lo digo, intentad coger el software con el que estéis cómodos. Yo, por ejemplo, me estoy cómodo en Excel, en Tableau me siento cómodo, en RStudio lo he manejado algunas cositas, pero otras me cuesta más, y algunas no las consigo, ¿vale? Entonces, es la medida posible intentar especializaros en algún software concreto, porque ya prácticamente todos tienen muchísimas opciones. Tampoco asesionáis, no hace falta conocer algo en profundidad. Nosotros estamos aquí tres, yo manejo Tableau, manejo Excel, pero aquí está el RStudio, está manejando el R. No hace falta que estos tengamos el mismo conocimiento. Es más, es más importante que si trabajáis en equipo, cada uno sepa manejar un software, porque a lo mejor ya se van a hacer un software, un gráfico en RStudio, pero yo le puedo dar otra solución, una visualización que esté mejor con Tableau o con Excel, ¿vale? Entonces, intentad la medida, no lo viéis, por intentar manejar todo, sino manejar uno concreto. Y ya sabéis que aquí no vamos a recomendar ninguno, porque ya habéis visto en los cursos cuáles son y cuáles son los más interesantes, los que os pueden interesar un poquito más. Nico. Ok, bueno, pues seguimos ahora con la estructura y orden en la redacción. Este es un tema que se le da siempre como por hecho, pero que en el que solemos, bueno, por lo menos en mi experiencia, yo creo que en la de Dani también vemos que hay una falta de formación notable en esto, y que hace falta trabajarlo bastante más. Vaya, en nuestro caso también, o sea, que esto también nos afecta a nosotros, pero no se suele dar suficiente formación sobre cómo estructurar, cómo redactar y cómo ordenar un texto de manera eficiente, ¿vale? Y básicamente, por lo menos lo que yo veo con los problemas que hay es que tienen también mucho que ver con cómo estamos con la prioridad, con la importancia que le damos a las cosas que hacemos. Entonces, nos centramos mucho en el análisis de los datos, nos centramos tal vez mucho también en la revisión y tal, pero luego no nos centramos tanto en contar la historia, es decir, que sobre todo la gente que trabaja en laboratorio y tal, el tema de la escritura es una cosa que suele ser secundaria y es como, bueno, al final lo escribo todo y lo mando y ya está. Y sin embargo, es crucial y puede marcar, de hecho, que un paper sea aceptado o rechazado, ¿vale? Hay cuestiones básicas, como la estructura que debe de seguir un paper tradicional, ¿vale? Y digo tradicional porque luego hay razones que justificarían salirse un poco de esta estructura, que es la estructura INRI, ¿vale? Introducción, metodología, resultados y discusión. También hay muchas revistas que imponen su propia estructura, por lo cual hay que seguir las instrucciones del autor de la revista, pero suelen ser revistas muy específicas, ¿vale? La mayor parte de ellas no suelen, suelen recomendar seguir esta estructura, pero no tendrían problemas con enviar el artículo con ligeras modificaciones de esto, ¿vale? Por eso es muy importante siempre leer de manera, o sea, fijándose mucho las normas de la revista, ¿vale? No hacer una lectura transversal, sino seguir muy bien las pautas que están marcando. Algunas revistas también marcan las pautas sobre cuestiones como el número de tablas, número de figuras que pueden aparecer en el documento, si se puede mandar material suplementario y cómo se debe de hacer, si con un apéndice o separado, si hay que compartir datos. Hay una serie de cuestiones que debe, que las marca la propia revista, ya es muy importante tenerlas en cuenta. Luego hay otra cuestión que, y es que normalmente vosotros conocéis muy bien el texto, cuando está uno trabajando en esto, si lo sabe, de memoria. En algunos casos ya cuando llegamos al periodo de escritura ya estamos cansados y un poco hartos del tema, y lo que queremos es cerrarlo y zanjarlo cuanto antes y poder mandarlo, porque estamos ya en el punto final, ¿no? Entonces estamos ya con la ansiedad esta de acabar ya, y me encuentro muchas veces con que lo que se escribe, se escribe para uno mismo, por lo cual cualquier lector exterior no es capaz de entender ni de seguir lo que estás explicando. Es muy importante aquí la claridad en los textos, hay que intentar no ser retórico, hay que intentar escribir fases cortas, al grano, muy explicativas, en algunos casos casi en plan tutorial, explicando sobre todo la parte metodológica cuando estáis haciendo artículos de carácter metodológico, cada cosa que se ha hecho. Tampoco sin llegar a un nivel de detalle ya absurdo, ¿no? Pero sí ser muy claro y muy concreto y muy específico para que no haya, digamos, ambigüedad, es decir, que alguien pueda entender perfectamente lo que hayáis hecho. En este sentido, una de las cosas que solemos hacer, Dani y yo, en muchos artículos que publicamos, incluir una figura en la metodología, sobre todo cuando hacemos, seguimos un proceso bastante complejo o relativamente complejo, una figura en la que básicamente mostramos los pasos que hemos ido siguiendo, es como una especie de resumen de lo que hemos hecho, no tanto de los resultados, sino de lo que hemos hecho. Pues primero hicimos una descarga de datos, por ejemplo, en otros casos que hacemos análisis biométrico de diferentes fuentes, lo procesamos los datos de tal manera, hicimos tal análisis, y eso lo hacemos de manera gráfica, porque además luego nos sirve mucho a la hora de redactar. En primer lugar, el lector, con ver esa figura ya debería de ser capaz de ver un poco qué es lo que hemos hecho, pero además luego nos sirve mucho a la hora de decir, pues ahora estamos en el paso uno y entonces el lector puede irse a la figura y ver el paso uno en qué consistía, y puede ir refiriéndome a esa figura mientras voy redactando. Luego hay cuestiones como que, en las que hay que saber relativamente, bueno, yo diría bastante puntilloso, y tiene que ver con el aspecto estético del artículo. El artículo tiene que ser visualmente atractivo, ya de por sí. Entonces es muy importante que los párrafos estén bien equilibrados, que estén bien conectados, intentar que cada párrafo contenga una idea, pero también que sean de una longitud más o menos parecida. Si hay una sección que tiene tres o cuatro párrafos, pues intentad que la siguiente sección también tenga cuatro o cuatro párrafos que estén más o menos compensados el texto. Los párrafos que tengan longitud de párrafos, es decir, muchas veces cuando estamos revisando paper, nos encontramos con párrafos que tienen una frase, y luego otro párrafo que tiene prácticamente una página. Eso no tiene ningún sentido. Los párrafos deberían de tener alrededor de 150 o 200 palabras, lo que se suele recomendar, que no sean ni muy extensos ni muy cortos. Y eso da una sensación de orden cuando lo estás leyendo, de que realmente esto se ha escrito bien, de que está bien pensado, y de que las ideas están bien hilvanadas. Al final lo que estamos contándole al lector es una historia, y tenemos que tener una historia que contar. Es decir, todo debe de estar bien conectado, con su introducción, sus desenlaces y su final. También es muy importante no mezclar texto en diferentes secciones, esto se ve mucho, obviamente en cada disciplina hay diferentes estilos, pero lo normal es que la metodología, la introducción, contenga, empezar una serie de, unos primeros párrafos, en los que se hace una especie de presentación global del tema que nosotros estamos trayendo a la mesa, e indicar cuál es nuestra contribución a ese tema. Después se suele seguir de una revisión bibliográfica, que usted puede ir en una sección aparte, o puede ir incluida en la misma introducción, donde contamos qué es lo que se ha hecho, y lo que estamos ya intentando es situar específicamente dónde se encuentra nuestro estudio dentro de la literatura que ya hay, y por qué nuestro estudio, digamos, está abordando algo que no se ha abordado anteriormente. Entonces, es una revisión, pero una revisión crítica, donde estamos contando lo que hay sobre nuestro tema, pero sobre todo para resaltar que lo que nosotros estamos trayendo no se ha hecho y que es importante, ¿no? Material y métodos en metodología, puramente explicar qué se ha hecho a nivel técnico y de dónde proceden los datos, y debería de estar lo suficientemente claro como para que alguien que tuviera esos mismos datos pudiera volver a producir el paper, y resultados, luego es resultado. Esto, es decir, es describir qué es lo que ha ido saliendo, sin especulaciones, sin volver a explicar cuestiones metodológicas, ¿vale? Todo eso debe de haber estado explicado antes, y todo lo que tenga que ver con especulaciones, con interpretaciones de los resultados, todo eso se guarda para el apartado de discusión, donde ya sí podemos expandirnos, podemos ponernos a interpretar tranquilamente lo que hemos estado haciendo, volver otra vez a enmarcarlo con otros resultados, con otros estudios que haya similares al nuestro, ¿vale? O con otros estudios que expliquen, al menos parcialmente, los resultados que tenemos. Y luego, en la sección de conclusiones, que puede ir o dentro de la discusión o como una sección aparte, y suele ser el segundo lo que se suele hacer, sería ya una especie de resumen de todo. O sea, este paper contribuye a esto, es importante por esto, y tiene una serie de implicaciones, que ya pueden ser a nivel científico o no, así como una serie de limitaciones o de cuestiones o de preguntas abiertas que surgen a partir de nuestro trabajo y que se marcarían como futuras líneas de investigación, ¿vale? Eso sería un poco la estructura que debería de tener, y luego, obviamente, es muy importante cuidar el idioma, la redacción. Tiene que estar bien redactado. Si se va a publicar en inglés y no hay alguien del equipo que lo controle bien, que sea revisado o que se haya traducido por alguien, por un traductor que sea experto en la materia, ¿vale? No simplemente un traductor al uso, sino que sea experto en la materia para que controle el vocabulario específico de vuestra área, para que pueda cuidar cuestiones formales que vosotros no habéis omitido, porque controla cómo se suelen redactar los artículos en esa área, y no necesariamente que sea, no tiene por qué ser nativo, lo importante es que sea un traductor profesional especializado en esa materia. Luego, por último, la bibliografía, obviamente tiene que ser, tiene que citar obviamente a los clásicos que hay, así lo hay, pero tiene que estar actualizada. Vosotros debéis de dar sensación al revisor de que conocéis al dedillo la temática. Lo peor que puede pasar es que un revisor os diga se te olvida este estudio, que acepta directamente o que ya se ha hecho. Y eso cuando sucede es terrible, porque básicamente lo que os está diciendo es que no habéis empollado vuestros papers lo suficiente, ¿vale? Y sobre todo porque en muchas ocasiones ese estudio puede ser precisamente un estudio del que el revisor sea autor, ¿vale? También no intentéis, también tenéis que ser críticos, ya estoy adelantándome a otro de los pasos, cuando hagáis la bibliografía, tampoco intentéis, es bueno obviamente siempre citar algo de la revista en la que está ahí, en la que vaya a mandar el artículo, ¿vale? Esto no debe de hacerse de manera automática, o sea, deben ser artículos pertinentes y obviamente esto debería de ser algo natural porque en teoría la revista en la que vaya a publicar es una revista que publica sobre vuestros temas, por lo que deberían de haber artículos en esas revistas que estén relacionados, ¿vale? Y luego lo último ya, el aspecto formal es cuidar la bibliografía, que siga las normas de la revista, que es otro clásico, que como revisor suele molestar bastante en contacto con un artículo en el que los autores no se han cuidado de esto, porque son cuestiones muy tontas, pero son cuestiones que reflejan dejadez por parte de los autores y desinterés. Entonces, en cuanto una persona recibe un artículo que no se puede leer bien, que está mal escrito, que la bibliografía ni siquiera sigue las normas de la revista, en la que hay vacíos de papers importantes que no se mencionan, pues rápidamente la actitud del revisor ante eso es que esta gente no es seria y por tal todo el rechazo que está cerca. Oye, Nico, ya hay aquí para alguna pregunta. Gracias, señor colectivo. Y me dice, ¿qué nivel de inglés es suficiente para volar un artículo en inglés? ¿Es necesario contratar un traductor especializado antes de enviar la revista? Sí, si dudas de un nivel de inglés, entonces deberías de contratar un traductor de... O sea, básicamente, esto siempre es un problema para la gente que no son nativos del inglés, ¿no? y obviamente es un hándicap que tienen todos, en mi caso yo me libro, pero sí que es un hándicap importante, es un hándicap importante, pero eso no es excusa, es decir, que al final nosotros lo que queremos es que la gente nos lea y si nuestro artículo es incomprensible, no tiene ningún sentido que un editor acepte publicarlo, ¿vale? Entonces, ante la duda siempre conviene que se revise, por ejemplo, yo con mis compañeros de Holanda que suelen tener un nivel de inglés bastante alto, me sorprendió el otro día porque estaba hablando con ellos y ellos tienen un revisor que no les traduce el artículo, ellos lo escriben en inglés pero luego les revisa todo, les revisa todo el idioma, o sea, que es importante tener por lo menos ese segundo par de ojos, a veces no hace falta contratar a nadie si no hay financiación pero si tenéis un colega que controla de inglés, que sabe a un antiguo, le puede echar un vistazo y puede decir, mira, un colega me refiero a un científico, un compañero que sea del ámbito, ¿vale? y bueno, es importante que alguien con confianza, mira, estoy escribiendo un artículo, por favor, usted le puede echar un vistazo, gente que conozca ahí en congreso y tal, con los que vayáis teniendo más confianza para que os pueda ayudar y ver si realmente cumplís con ese nivel. ¿Alguna cosilla más que...? No, en este es lo que ya está. Perfecto, pues pasamos al siguiente. Bueno, este es muy básico, un directo en el texto, ¿verdad? Bueno, aquí, es fundamental también cuando cuando se está publicando, es fundamental, puede pasar, es fundamental que hay muy, en todas las personas que se pueden publicar, se habla siempre de titular, de ir de forma adecuada. Hay que hacer un buen título y un resumen porque como pongo ahí, son más partes del artículo que se van leídos en primer lugar. Es decir, la científica de impacto tiene una cosa fundamental que reciben muchísimos trabajos científicos. Eso implica que al recibir muchísimos trabajos científicos, la criba inicial, lo que nosotros conocemos como el proceso de revisión, tal vez, el que se realiza para quitarse un pulso de artículo directamente, sin ni siquiera pasar al proceso de revisión por padre, lo hacen en función de poca información que tienen, que es la información que nos da el título y el acto. Es fundamental la canción de ahí a hacer este título porque, además, fíjate, no es una cuestión de que cuando el editor coge y diga, mira, este artículo es el buen título y lo obliga a ir a resumir o lo obliga a utilizarse por vuestro contenido, sino que, además, el título es fundamental y es resumir porque las bases de datos no es, o sea, ya me confundí y habéis visto que lo que hace es indesinar el artículo científico y lo principal es indesinar el título y eso en cuanto más ese artículo cuanto más las bases tengan, cuantas más palabras naturales tengan, cuantas más significativas sean aceptadas a través del artículo mejor posicionamiento estamos ganando con ese artículo científico. No sé si llegas a hacer perdona, perdona, hay acoplamiento, hay eco. Con Google School en alguno de los artículos ¿me acordáis de cuando subíamos a Sinodo? Me decía, mira, este título científico de Almétrica puse este título en inglés con dos puntos porque en aquel momento pasaba y quería que mi artículo se recuperara con todos esos artículos. ¿Vale? Bueno, el título no tiene solo una información digamos informativa, sino que también tiene una función de recuperación de información más bien y una función de posicionamiento del artículo científico en el mercado del artículo que sea del mismo tema. Cogí aquí de Pedro Margot esta pequeña fórmula que necesito. Aquí tienes que tener cuatro cosas. Todo lo que hablamos aquí tiene un gran presupuesto. Todo lo que hablamos aquí va en función de nuestra experiencia personal. Entonces, por único, quiero comentar con eso que la realidad que estamos dando especialmente esta decisión no tiene por qué ser universales ni de aplicación a toda la área. Pero bueno, aquí la fórmula de éxito que nos daba Pedro en esta prueba de neosciencia era que los títulos tienen que tener un componente emotivo, es decir, que tienen que tener alguna palabra, alguna expresión enganchada o que llamaron la atención que sacaban a, digamos, al sector de ese mundo científico dos o tres palabras. No, 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 pero que vivió un componente emotivo de atracción que además sea serio y que contenga formas claves. Normalmente, esta fórmula a mí me gusta mucho es la que la que suelo aplicar cuando hago mis artículos, cuando hago mis títulos, pero sobre todo cuando hago los títulos, la primera regla que tengo es que digo cuáles son las palabras claves que tiene que tener este artículo científico. Normalmente, escribo un artículo sobre la métrica en la institución española, pues sé que tiene que para hacer la palabra en la métrica, sé que tiene que para hacer la palabra en España, sé que tiene que para hacer la palabra institucional y a partir de ahí ya construyo un poco el título. Pero siempre que se hagan cuáles son las cuatro siete palabras claves, yo las pongo y con eso construyo un juego con el título. Está claro y está bastante estandarizado la longitud ideal de un título de quince palabras en torno de quince palabras, ¿vale? No más leí que aparezca un poco el título demasiado exceso, sino que se producen solo a quince palabras. Intentar evitar la abreviatura, ¿vale? Porque la abreviatura, si el lector no la conoce, necesita contraccionar el título y dejar de perder ese carácter más universal para intentar evitar la abreviatura, las fórmulas, palabras vacías, ambigüedades, en fin. Ahí tienes que intentar evitar que sea significativa y que cada palabra signifique algo. Aquí, bueno, vais a mi página web, veis los títulos que les pongo a mi artículo, veis que utilizo formas muy convencionales. Hay una cosa, dice que no se ve, sí, bueno, será pero yo, que hay una hay una cosa que me comentan a mí siempre, yo pongo siempre, a mí me gusta, pero me encuentro a gente que son que son contrarios y los desaconsejan. Yo siempre hago un pequeño título, pongo dos puntos y explico el contenido, ¿vale? Es decir, para tomar un ejemplo, poner una, hacia la bibliometría profesional, dos puntos, estudio de casos de la unidad de bibliometría en España, ¿vale? Esa es la fórmula que yo suelo, muchas veces, solemos utilizar, ¿vale? Pero bueno, ya cada uno tiene, es una fórmula que puede utilizar o que nos depende también del campo y del artículo. Y después, hay una parte importantísima también, no solo el título, simplemente, si queréis publicar revistas de impacto, tenéis que aprender a titular, tenéis que aprender a poner buenos títulos y que sea llamativo, porque eso no va a terminar solo la revista de impacto, sino que en el futuro, cuando la gente vea diez artículos que van sobre lo mismo, al final se va a quedar con el que le llame la atención. Tenéis que intentar tener gancho. Esto tiene que ver con la ciencia, pues algunos dirán, ¿a qué son los científicos? ¿No le dictamos literatura? Bueno, ya cada uno que haga lo que quiera, yo recomiendo que tituléis para posicionar bien el trabajo científico. Y después, he puesto también que el resumen debe ser estructurado. Resumen una parte fundamental, los resúmenes que hacen los científicos son lamentables, se puede llorar, podemos estar llorando años leyendo los resúmenes que se hacen, no sé por qué son tan malos, porque resumen, simplemente resumen es un resumen estructurado, el resumen que lleva el artículo científico es un resumen que debe reflejar el contenido del artículo. Entonces hay que poner dos o tres frases de la introducción, dos o tres frases de la metodología, dos o tres frases de los resultados y terminar con las conclusiones. Entonces tampoco debería ser muy difícil y es una cosa que se tarda poco, pero se le suele prestar poca atención. Es fundamental que lo hagáis bien porque el editor de la revista cuando coja el artículo va a leer el resumen, no se va a ir directamente al artículo científico y en ese resumen ya tiene que estar claro qué es lo que habéis hecho, cómo lo habéis hecho y qué análisis habéis contribuido con vuestro artículo científico. No olvidéis nunca del resumen. Lo que os quiero decir con todo y con todo lo explicamos que habéis visto que un artículo científico es un producto multidimensional que tiene muchísimas variables y tiene muchos aspectos que hay que trabajar y no se puede descuidar ninguno de esos aspectos. Tan importante es hacer un gráfico de la leche con RStudio como hacer un buen resumen. Es más, no tiene sentido que hagamos un gráfico de la leche y una metodología estupenda si después no somos capaces de ponerle en la cita del título de resumen a ese artículo científico. ¿Qué conlleva esto? Esto conlleva también que el desgaste de energía es brutal porque cuando llegamos a la fase de poner el título de resumen estamos hasta en la nariz del artículo científico. Simplemente dar un vistazo y ser para cabidos como los del artículo. ¿Vale? Y ahora, Nico. Venga, y ahora el siguiente punto que vamos a hablar es el de compartir datos y ficheros. Esto es algo que no se hacía antes y que cada vez no solamente se está convirtiendo en algo deseable sino que se está convirtiendo en alguna revista en algo obligado. Muchas revistas ya te piden a los revisores que una de las cosas de las que se tienen que asegurar es de si los autores han compartido los datos o no. Compartir datos, ¿por qué tenemos que compartir nuestros datos de investigación? Bueno, pues ayuda al proceso de revisión científica obviamente. Evitas que el revisor te pida cosas y pueda él directamente o ella mirarlo. Complementa también la lectura de gráficas. Esto, por ejemplo, a mí me sucede un clásico suele ser cuando nos referimos a porcentajes. En nuestro caso el porcentaje de artículos sobre el total de una universidad y tal y entonces te pide ya, pero ¿cuál es el porcentaje de la disciplina? ¿Cuál es el porcentaje de...? Entonces, muchas veces esto les permite a ellos directamente poder acceder y no tener que entrar en ese tipo de cuestiones, sobre todo cuando estamos utilizando muchas gráficas, ¿vale? Luego, es importante también porque se gana mucha credibilidad, da una impresión de seriedad, de que se ha hecho un trabajo serio y de que estamos tan seguros de que es serio el trabajo como que estamos dispuestos a que nos vigilen y que lo intenten reproducir. Yo he de reconocer que yo creo que la mayor parte de la gente nadie reproduce nada de lo que se hace, pero bueno, esta por lo menos, digamos que por parte del autor no hay esa seriedad, por lo menos en nuestro ámbito, obviamente en biomedicina cuando se están jugando mucho dinero y tener una vacuna, como por ejemplo ahora el fraude que ha salido con lo del coronavirus, con lo de la hidrocloroquina que se ha demostrado que había datos fraudulentos, ahí obviamente sí que miran todo con lupos, ¿no? Pero bueno, yo creo que esta es una práctica que se va a expandir cada vez más y el tema de la reproducibilidad también se hará y es importante que nos vayamos acostumbrando porque es bastante complicado compartir datos, hay que dedicarle mucho tiempo, hay que ordenarlo, hay que prepararlo, hay que maquetarlo para que otra gente, el resto de la gente sea capaz de leerlo y de poder hacer lo que nosotros hemos hecho. El compartir, o sea, digamos el darle al botón de compartir es fácil pero nosotros normalmente vivimos nuestro propio caos y intentar que alguien se entere de lo que hemos hecho y del caos en el que hemos trabajado pues es difícil y conlleva también mucho esfuerzo. Justo quería compartir yo con vosotros, acabo de subir ahora dos datos de datos para que hagáis un ejemplo de cómo se pueden compartir datos. Os lo comparto porque aquí lo he puesto en el chat el doy lo acabo de subir justo ahora para un paper que estamos preparando y son dos set de datos y uno de ellos tiene como un giga, o sea que esto muestra que en Cenodo por ejemplo el sitio estupendo para subir datos. Uno de los set de datos tiene un giga de tamaño o sea que ahí sería un sitio. Otro repositorio FixShare lo bueno de Cenodo es que si lo subís ahí y ponéis vuestro Orkid automáticamente aparte de que os asigna un do igual que FixShare automáticamente aparece en vuestro perfil de Orkid por lo cual es una forma de también de no preocuparnos por el tema de esto que hablaba antes Dani al principio del tema con los currículum automáticamente nuestro perfil en Orkid se irá actualizando. Eso sería para compartir datos no siempre queremos compartir datos o no siempre podemos compartir datos ¿vale? Muchas veces trabajamos con datos porque son sensibles porque tienen datos personales hay que anonimizarlos a veces no es posible anonimizarlos otras veces no dan permiso para que lo podamos compartir ¿vale? Entonces en estos casos ¿qué se puede hacer? Pues una opción es compartir datos agregados de manera que no estás compartiendo los datos digamos en bruto hay cosas que no se pueden reproducir pero está justificado y la revista esto lo entiende si tú a una revista le dices mira yo no puedo dar a los datos en bruto porque no me lo permiten por cuestiones éticas o porque hay un interés comercial detrás ellos no van a decir nada interés comercial no vuestro sino internet comercial de tercero porque estáis utilizando datos por ejemplo en nuestro caso de bases de datos comerciales se puede mostrar de manera agregada y esto por ejemplo nosotros lo hacemos es lo que solemos hacer sobre todo porque en nuestro caso es bastante complejo el poder de compartir datos en bruto precisamente por estas cuestiones legales la otra opción es compartir material complementario es decir crear un pdf donde mostramos nuevas gráficas adicionales gráficas tablas las tablas que están detrás de las figuras que estamos mostrando en el paper por ejemplo y este tipo de documentos es lo que tradicionalmente iba como un apéndice al final del paper y que cada vez más lo que se hace es crearlo como un documento independiente que se sube también en el repositorio y va con su DOI de manera que lo que hacemos es que nosotros publicamos nuestro artículo y en nuestro artículo estamos citando estamos incluyendo el DOI de nuestro set de datos y de nuestro material complementario de manera que nos salen digamos que estamos despizando esta idea que acaba de comentar Dani de ver el paper como un conjunto de elementos más que como un elemento solo ahí pues digamos lo estamos despizando y tenemos por un lado el artículo o sea que sería el producto digamos la puerta de entrada luego tenemos el material complementario para la gente que quiera ver un poquito más que otras cosas se han hecho con ese paper normalmente el material complementario también suelen entrar cuestiones que pueden ser complejas que no son que digamos que no tienen que ver con el mensaje principal del artículo pero que si pueden servir para explicar cuestiones metodológicas que pueden surgir y que no tenemos espacio en el paper para contar o que si las contamos en el paper distraen al lector de lo que es el estudio en sí normalmente tienen que ver incluso con cuestiones que suelen preguntar los revisores entonces digamos ya antes de antemano incluso antes de subirlo nos estamos adelantando posibles pegas que nos pueden poner el revisor pero no queremos poner esas imágenes o esas tablas no las queremos poner en el paper y lo que hacemos es ponerle un material complementario de manera que nos vamos preparando ya para posibles problemas que pudiéramos tener se pueden depositar como os decía estos documentos tanto los sedes de datos como los como los material complementario en en repositorios repositorios de datos repositorios más genéricos como cenodo en digiboot también se pueden repositar datos y eso no sería problema pero muchas revistas os permiten que vosotros al que os permiten sobre todo si yo no me nace permiten ellas almacenar los datos para vosotros de manera que le enviáis a ellos los datos que no se puede y ellas ya los enlazan y ponen el material suplementario en el mismo en el mismo sitio no son cosas excluyentes podéis hacer las dos cosas porque luego cuando lo tiene la revista tampoco sabe nunca si eso va a estar siempre accesible o qué va a pasar pero a veces ellas os lo piden ya de antemano que se lo enviéis en el proceso de revisión vale tiene aquí también y que te han hecho alguna preguntilla que dice que tanto detalle deben tener los datos bueno los datos detalles el nivel de detalle el que vosotros queráis darle claro por ejemplo lo que yo he compartido son datos brutos en este caso si conseguimos que nos dieran permiso y ahí tenemos los dos de los papers que estamos utilizando en el canal son singulares efectivamente pero del mínimo detalle hasta el máximo lo ideal siempre que podáis es que pudiera ser reproducible el artículo o sea lo ideal es que yo pueda coger los datos que vosotros hayáis hecho y como me indicáis el software o incluso que no lo indiquéis yo pueda coger mi software y pueda coger esa tabla de datos y pueda hacer la misma figura y tablas que vosotros habéis presentado eso sería el requisito indispensable para datos también nos dice aquí María bueno habla de un tipo de datos concreto que son las gráficas que son las que se utilizan en geografía donde se guarda la información geográfica y la geolocalización de la figura y yo creo que claro que se lo podéis compartir en teoría en teoría sí el formato de los estos repositorios son muy genéricos y de hecho uno de los problemas que tenemos para analizar el fenómeno de compartir datos es la heterogeneidad de los datos hay datos que son vídeos que son imágenes por ejemplo imágenes de archivos el formato realmente da igual y después lo que comentaba Nikon en cuestión de este tipo de compartir datos que ocurre si estás trabajando con una base de datos comercial a lo mejor te conviene ocultar los datos retro data primigenio y poner un nivel una capa de integración mayor para no tener problemas con problemas legales a la hora de compartir esos datos depende un poco mucho como a veces normalmente yo lo que sé lo más que compartir datos concretos es compartir ficheros a ese que me van generando para no tener demasiados problemas con los proveedores de bases de datos y después comenta María José Simón Nico lo estás viendo el tema de la gráfica no, eso no tiene nada que ver eso es algo que muestran las revistas también vamos a ver tú puedes subir tu gráfica a un repositorio también pero eso es diferente eso tiene que ver con las muchas revistas están ahora pidiendo a los autores o sugiriendo que envíen figuras que puedan ser como una especie de resumen del artículo esto es una forma de poder vender mejor el artículo ¿vale? la revista o más orientada a contenidos multimedia efectivamente con otra cuestión perfecto pues entonces ahora vamos al siguiente punto apaga el micro tú y ya andando un poco se dice que se nota comentar os voy a comentar el tema ya nos vamos acercando nos vamos acercando al final ya vamos por la octava regla y yo quería comentar el tema de la cover letter esto es muy importante que tengáis conocimiento de la cover letter y de para qué sirve para todo aquella que esté empezando empezando ahora fijaros la cover letter prácticamente es la única herramienta o la única opción que tenéis para intentar entrar en contacto directo con los editores de una revista científica la cover letter es opcional en muchas revistas científicas y en otras es obligatoria ¿vale? tenéis que tener en cuenta muchas revistas voy a encontrar que si las voy a tener que poner la cover letter en cualquier caso a mí lo que me interesa de la cover letter es que yo puedo interpelar o puedo entrar en contacto directamente con con el editor por tanto en una pequeña carta yo puedo hacer una defensa del artículo ¿vale? efectivamente me dice Alejandra hay cursos completos que es muy importante porque en esa carta tú haces una defensa directa de tu artículo científico y el editor se puede percatar de la importancia que tenga yo la utilizo por ejemplo cuando cuando me voy a revistas de mi campo no la utilizo mucho la verdad ¿vale? pero por ejemplo yo estoy trabajando con Wences en un artículo que le va a mandar una revista que es Polician Politi que no es de mi campo pero está publicando cosas casualmente que son afín lo que estamos haciendo entonces pues bueno yo en esa cover letter evidentemente me presentaré le diremos quiénes somos y lo que estamos haciendo y por qué lo enviamos a la revista científica en cualquier caso lo que yo quiero decir es que la cover letter puede marcar la cover letter no va a hacer que te acepten el artículo científico pero si va a evitar que te encuentres con esto todo desagradable que es que envíe un artículo y me lo están echando a toda la revista científica ¿vale? porque la verdad pasa la revisión editorial puede marcar o puede determinar que el artículo entre en el proceso de revisión editorial por tanto es importante hay otro aspecto más que tenemos que tener en cuenta pero ¿qué cuento yo la cover letter? la cover letter es una página no debe pasar de una página ¿vale? es una donde yo indico cuál es la originalidad de mi trabajo ¿por qué? original es el trabajo científico a mí la cover letter me toca la nariz también mucho porque la cover letter es como ponerte aquí y decir oye voy a contar a ver realmente qué es lo que he hecho y muchas veces dicen si no eres capaz de contar qué has hecho con tu trabajo en una cover letter es que puedes tener problemas con el trabajo ¿vale? no puede haber algún problema porque muchas veces hacemos los trabajos científicos y no sabemos ni los que estamos aportando por tanto ¿cuál es la originalidad del trabajo científico? ¿qué lo distingue de otro? ¿vale? lo que distingue un trabajo científico de otro normalmente es la originalidad de la pregunta de investigación la relevancia ¿vale? de la pregunta de investigación o la metodología también suele ser aspectos que tienen muchos componentes de originalidad ¿vale? ¿cuánto soy de original a la hora de resolver un problema científico? también es importante que aporta a la disciplina científica ¿vale? entonces bueno ahí os pondré luego hay muchísimos ejemplos de cover letter pero ya digo normalmente son un par de parrafitos chiquititos ¿vale? y a mí me gusta incluir una cosa en estas cover letters que es ¿por qué he elegido la revista científica? porque el editor dice ¿qué nariz hace este tío de documentación en mi revista de sociología? ¿vale? bueno tú le explicas que ha detectado que este tema que ha trabajado también está interesado en la revista ¿y qué le dice? he visto que ustedes están publicando recientemente artículos científicos muy similares o de la línea de investigación del artículo que hemos enviado y la revista debería estar interesado en este artículo ¿vale? tenéis que darle razones de este tipo ¿vale? pero eso lo tenéis que poner en dos o tres párrafos no debería ser especialmente especialmente largo también os recomiendo que no os pongáis tampoco el tono que se utiliza en este tipo de cartas es un tono respetuoso pero cercano no hace falta tampoco ser especialmente especialmente serio ¿vale? y pues sobre todo siempre 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 no se escutren no intentéis coger y pegar el resumen y pasar por las coverletters porque eso queda lamentable las coverletters son diferentes de un resumen totalmente diferentes ¿vale? y metemos elementos que son totalmente diferentes ahora cuando abrenico voy a compartir un par de coverletters para que para que lo veáis y finalmente en muchas revistas es interesante las coverletters pones quien quieras que revise tu artículo científico o quien no quiere que que te lo revise pero fundamental yo simplemente quería que supiera que existe esta herramienta y lo fundamental que es cuando hacéis un buen artículo cuando publicáis una revista que no son directamente de vuestra área cuando queréis que vuestro artículo es especialmente complejo y queréis indicárselo al editor porque es muy difícil muchas veces que con el título se caste la esencia o luego la aportación de un artículo ¿vale? que la utilicéis que esta herramienta existe y la podéis utilizar ¿vale? aunque la revista no diga que ha podido utilizarla todas las revistas científicas admiten una coverleta que va directamente dirigida a la edad ahora comparto pues comparto aquí algunas coverletas Nico ok pues ya vamos acercándonos ya al final del todo vamos a las 9 controla el pie review vale hemos mandado nuestro artículo hemos compartido nuestros datos hemos hecho todo lo que hay que hacer con nuestra coverleta y tal y 3 meses después nos llega o 2 meses o 1 mes nos llega la respuesta del revisor ¿qué tipo de respuestas nos podemos encontrar? eso es lo primero hay 4 tipos de respuestas normalmente la primera es aceptado que es la que no se suele dar nunca de primera ¿vale? la segunda es tenemos que hacer una major revision es decir el artículo ofrece cosas muy interesantes pero tiene una serie de problemas a los revisores le plantean una serie de cuestiones que piensan que deben de ser subsanadas antes y que suponen un gran cambio en lo que es el artículo minor revision el paper está bastante bien pero hay pequeñas cuestiones que hay que pulir para que ya el artículo esté ya preparado para publicarse y por últimamente el rechazo en todos los casos excepto cuando te aceptan el artículo debe de venirte la respuesta del editor junto con la carta con los comentarios de los revisores los revisores cada uno de ellos habrá escrito más o menos un pequeño informe indicando las cuestiones que ven problemáticas de los artículos aquí antes de entrar un poco en los tipos de revisiones que hay y tal que también he visto aquí que está marcado y tal comentaros que es muy importante siempre también tener en cuenta que habrá un editor que esté siempre en medio entre los revisores y vosotros de manera que si hay cuestiones problemas con algún revisor por ejemplo yo últimamente encontré hace poco un artículo que revisé y vi que uno de los otros revisores había sido especialmente agresivo en su respuesta vosotros como autores podéis siempre coger y ir al editor y decir cosas que no parezcan bien es decir siempre que vaya dentro del margen y sobre todo siempre que sean cuestiones bastante escandalosas el editor siempre de primera va a estar de parte de los revisores porque son gente que la ha elegido o ella y que considera que son expertos en la materia y que por tanto están autorizados para poder juzgar vuestro trabajo pero siempre que se da algún caso llamativo siempre vosotros podéis reclamarlo y hablarlo con los editores entonces hay diferentes tipos de revisión está la revisión cerrada en la cual vosotros no sabéis quiénes son los revisores ni los revisores saben quién sois vosotros pero he de deciros que un revisor un buen revisor reconoce rápidamente a alguien que está trabajando en el tema sobre todo si alguien o alguno de los coautores tiene ya una carrera considerable en el mundo de investigación y si no sabe exactamente quiénes son más o menos tiene el círculo de posibles candidatos bastante cerrado porque al final trabajamos sobre líneas de investigación y se nos reconoce fácilmente o sea que esto se llama el doble ciego pero es un doble ciego un poco no tan ciego está más bien visco luego está la revisión ciega en la cual el autor no sabe quiénes son los revisores pero los revisores sí conocen la identidad de los autores y luego están ahora empezando a ver otras fórmulas que suelen ser bastante experimentales aunque algunas ya se están empezando a plantear que es la de la revisión abierta en la cual tanto unos como otros se conocen y aquí hay diferentes modalidades hay modalidades en las cuales desde el minuto número uno sabemos quiénes son los revisores y los revisores saben quién es el autor y otras modalidades en las cuales los autores no saben quiénes son los revisores hasta el final y una vez que ya se pasa se acepta el artículo si se rechaza o no pero si se acepta ya sí se pone el nombre del revisor en este sentido muchas revistas por ejemplo lo que hacen es permitir a los revisores que decidan si quieren decir quiénes son o no como una cosa opcional y esto plantea ciertos problemas porque al final en comunidades pequeñas pues si hay filia y fobia pueden dar lugar a pelear y a cuestiones que no tienen tanto que ver con la parte científica y tienen más que ver con desacuerdos personales ¿vale? entonces es bastante controvertido pero es hacia dónde va la cosa en algunos casos se va se publican se está empezando incluso a publicar la revisión completa y hacerla pública una vez que se acepta el artículo siempre que se acepte el artículo no cuando se rechaza y una vez que se acaba el proceso de revisión esto también pues se hace para evitar precisamente este tipo de comportamientos que os decía de revisores que son especialmente agresivos y a veces hasta ofensivos para que se corten un poco porque todo lo que escriben se va a hacer público al final ¿vale? estas prácticas son bastante raras todavía pero ya os digo se están empezando a expandir las grandes revistas están empezando a hacerlo con programas pilotos y tal y seguramente en poco tiempo todas las revistas o al menos afectarán esta opción ¿vale? a ver primera cuestión cuando vosotros recibáis una revisión lo lógico y lo normal es que recibáis una mayor revisión o menor revisión en casos más optimistas pero lo normal es que sea una mayor revisión ¿vale? o que os lo rechacen pero si os lo rechazan por ejemplo vamos a empezar con el peor de los escenarios si os lo rechazan lo que hay que hacer primero es distanciarse un poquito de leer con calma leer hacer una primera lectura enfadarse distanciarse de varios días del tema y después volver otra vez a ese rechazo y volver a leer otra vez con calma la carta que han hecho los revisores para ver el tipo de cuestiones que plantean y poder valorarlas si hay cuestiones que se consideran que son bastante graves yo creo que es importante incluso aunque estéis más o menos en desacuerdo que le hagáis caso y que supongan hacer un cambio al artículo no significa que se haya acabado la historia la vida de ese artículo significa que tendréis que buscarle otra nueva casa ¿no? y lo normal es que rechacen artículos ahí está siempre el artículo este de un compañero nuestro de Alcalá de Nara y de Campanario que tiene un paper sobre los grandes rechazos que recibieron los premios Nobel es uno de esos artículos más citados y los me citaron hasta en Nature creo y entonces básicamente él hizo un seguimiento de todos los artículos por los cuales le dieron un premio Nobel a esos investigadores que fueron rechazados varias veces en algunos de esos casos y luego lo más divertido de esta historia es que el artículo donde lo cuentas se lo rechazaron hasta seis veces y ya te digo es un artículo bastante muy bueno o sea que que os rechacen no es malo es parte de la vida científica y no significa que vayáis a hacer una que no vayáis a poder hacer una gran contribución lo importante es que aprendáis de ese rechazo que veáis si podéis mejorarlo que aprendáis de él que veáis que cuestiones han hecho que eso falle ¿vale? y luego ya pues incluso podéis en algunos de los casos si el cambio que le hacéis al artículo es lo suficientemente grande podéis incluso volver a plantear enviarlo ahí aunque no suele ser recomendable pero si hacéis un cambio muy sustancial como para que se pueda considerar hasta un nuevo artículo podríais mandarlo incluso otra vez a la misma revista pero lo normal es que busquéis otra ¿vale? eso con el rechazo con el si recibís una major revision o una minor ya tenéis que responder entonces lo ideal es que hagáis un cambio en vuestro artículo todos esos cambios estén marcados ¿vale? en algunos casos no os piden las revistas que les mandéis una versión con control de cambios para ver los cambios en otros casos sí pero es bueno que lo hagáis para controlar vosotros por lo menos cómo difiere cuánto difiere una versión de manuscrito de otra ¿vale? entonces hacéis los cambios en el manuscrito y preparáis una respuesta a los revisores que yo creo que también podemos compartir no sé si tenés tú por ahí Dani si tenemos por ahí podemos vale algunas que tenemos nosotros nosotros lo que hacemos y yo creo que nos funciona bastante bien es algo que hemos aprendido de otros investigadores más senios o sea que no somos aquí los que lo traen pero es la idea esta de estructurar la respuesta a los revisores entonces lo que hacemos es que dividimos leemos la carta la respuesta de los revisores que suelen tener de otros párrafos y lo dividimos por cuestiones que nos preguntan tanto positivas como negativas tanto grandes cambios como pequeños entonces lo vamos troceando entonces lo que hacemos es que luego planteamos en nuestra respuesta planteamos primero una respuesta general al editor en la cual le explicamos los grandes cambios que hemos hecho y que suele ocupar con mucho media página o sea una cosa bastante breve y luego a cada uno de estos revisores le vamos respondiendo a estas cuestiones una por una primero lo que nos dice seguido de nuestra contestación ¿vale? siempre marcando en negrita por ejemplo el comentario del revisor y para que se distinga de lo que nosotros de nuestra respuesta o por colores como sea pero que quede muy claro nos pregunta A nosotros le respondemos A nos pregunta B no hagáis una carta general ¿vale? que esto suele ser bastante engorroso y bastante problemático en la que le respondéis más o menos a todo ¿no? hay que responderle absolutamente todo lo que el revisor plantea entonces habrá una serie de cuestiones que planteen que habrá que ver un poco el grado de importancia o de seriedad que supone habrá cuestiones que suponen replantearnos nuestro análisis y eso va a ser digamos lo más trabajoso va a haber cuestiones que sean opináticas en las cuales el revisor piensa que deberíamos hacer una cosa y nosotros podemos estar de acuerdo o no en cuyo caso tenemos que argumentarlo y responderle al revisor no tenemos por qué hacer un cambio pero sí tendremos que explicarle a él por qué o a ella por qué hemos hecho una cosa y no la otra aún así en estos casos yo por lo menos haría algún matiz alguna referencia en el paper de que hemos contemplado al menos lo que sugiere el revisor ¿vale? para que más o menos se quede satisfecho de que hemos tomado en serio su propuesta ¿vale? eso son para propuestas que son digamos comentarios sugerencias luego habrá cuestiones que sean de clarificación donde básicamente tenga alguna duda tendremos que valorar si esa duda puede ser extensible a los lectores por lo cual tendremos que modificar el documento o simplemente una duda aclaratoria que tiene el revisor de por ejemplo una que tuve yo hace poco era cómo había hecho este gráfico pues bueno te explico un poco cómo lo he hecho y ya está no tiene más historia ¿no? o cómo destables son los resultados que tenéis pues hago análisis adicionales pero no hace falta que los ponga en el paper mandárselo y aclarárselo de que esto es una cosa sólida pues ya está ¿no? y luego hablar cuestiones menores que suelen ser importantes que tienen que ver con la escritura con los aspectos formales si por ejemplo hablan sobre el tema de la escritura que no está bien escrito o redactado al inglés y tal esto es un comentario muy típico que reciben los no nativos del inglés ¿vale? esto puede diversas dos razones que el artículo está mal escrito o que hay un sesgo que está estudiado de hecho y ocurre que hay un sesgo hacia los no nativos un sesgo negativo es decir que una persona cuando lee un artículo y ya ve que el apellido del autor es español es sudamericano es chino ya va diciendo bueno esto seguro que está mal escrito y el comentario lo pone casi automático aún así hay que tomarlo más o menos en serio e intentar explicarle o por lo menos y si no por lo menos que te diga específicamente qué es lo que está mal escrito o no y pedírselo ¿vale? siempre con mucha educación incluso cuando estemos escribiéndole cosas a las que estamos en desacuerdo hay que decírselo con buenas palabras y mantener siempre ese nivel de cordialidad ¿vale? sobre todo porque no queremos mosquearlo que la siguiente vuelta cuando nos vuelva otra vez el artículo de vuelta nos lo rechace ¿no? una vez que hemos respondido a esto y se lo hemos mandado el artículo nuevamente a la revista pues pasarán unas cuantas semanas hasta que nos venga de vuelta y este proceso se irá repitiendo las veces que sea necesario hasta que el artículo se acepte y se rechace ¿vale? si te han dicho que tienes que hacer una major revision de primera es raro que luego en la siguiente ronda te lo rechacen pero puede suceder por eso es muy importante contestar bien si el revisor piensa que no lo habéis hecho ni puñetero caso pues lo va a rechazar o sea si vosotros no estáis de acuerdo con lo que ha dicho y empecináis y no tenéis en consideración absolutamente nada de lo que ha aportado el revisor pues lo más seguro es que al final os acaben rechazando el artículo entonces siempre es muy importante convencerlo y luego hay casos de escenarios paradójicos que por ejemplo a la niña me nos ha pasado donde tenemos un revisor que dice que el artículo es magnífico y otro revisor que dice que el artículo es penoso y que debe de ser rechazado inmediatamente si no ha mandado al editor un correo diciéndonos que tenemos una major revision significa que el editor tiende a creer más al revisor que nos ha dicho que está bien el artículo ¿vale? por lo cual lo único que deberemos de hacer en ese tipo de casos es justificarle al revisor que nos critica por qué está equivocado y por qué nosotros tenemos razón a no ser que haya alguna y si hay alguna cosa que podemos añadir para justificar para clarificar en el paper pues se hace ¿no? pero en este tipo de casos al final la persona que va a decidir si se acepta o se rechaza el artículo no va a ser el revisor sino que va a ser el editor entonces siempre hay que tener muy en cuenta que aunque le estáis respondiendo al revisor lo que estáis haciendo en cierto modo es dirigiros al editor y demostrarle que vuestro artículo es importante para el área que debe de ser publicado no sé si hay alguna cosa que quieras comentar ahí nos preguntaban por aquí que si te lo han rechazado y te lo han rechazado y te lo han rechazado que si es conveniente cambiar el título si el título es malo cambiarlo si te lo han rechazado que los cambie cambia mal pero no porque cambias la revista y lo puedes enviar a otra revista te lo tienes que cambiar no, no, no tienes por qué cambiarlo es normal que te rechacen al título no pasa absolutamente nada lo que sigue que nunca hay que hacer por favor que eso de hecho puede ser hasta motivo de fraude no se pueden enviar un artículo a tres o cuatro revistas si envía una revista te lo rechazan lo envía a otra no se puede hacer envío múltiple eso nunca se puede hacer en muchas revistas te lo preguntan de hecho para asegurarse pero eso no es ético entonces hay que esperar no vale mandarlo a varias para ver en cuál entra es la última que bueno que tampoco vamos a dar mucho relata con esto pero sabéis que a mí este tema me gusta mucho ya que cuidar la identidad la identidad digital científica me pasa ahí Nicolás a la siguiente hay que estar ahí vale porque sabéis ya que la consideramos ahora mismo uno de los uno de los aspectos fundamentales vale es fundamental de cara de cara a la publicación o de cara a publicar revistas científicas de impacto porque ¿qué va a ocurrir? va a ocurrir que muchas veces cuando mandéis vuestro artículo el editor va a querer saber de vosotros los revisadores van a querer saber de vosotros porque evidentemente van a querer saber oye este tipo ¿quién es? y normalmente ya os comenté este concepto intenta siempre que cuando busquen vuestro nombre en internet sea vuestra página web o un sitio vosotros controláis el primero que aparezca vale entonces intentad mantener esa identidad digital el último consejo ya hemos hablado muchísimo también y no vamos a ser demasiado redundante vale y bueno aquí ya tenéis algunos de los consejos que seguro que identificáis vale el ORCIC lo vimos el otro día el tema de mantener una web curricular las parámetros de una web curricular vale todo el tema de la sesión abierta que sabéis que también hemos dado mucho a lata y después que difundir la producción científica no tiene no tiene mal y nos vamos a detener que además lo estamos pasando ya un poco de tiempo vale por tanto cuidad de vuestra identidad digital si la diferencia el ORCIC es que es un identificador vale es un identificador de autores pero que no está asociado a ninguna base de datos es una iniciativa además creo que no tiene ánimo de lucro es una iniciativa que nace de un consorcio de diferentes instituciones vale el identificador universal y después cada base de datos en el caso de Richard Aide o Scopo ahí la clave es que es un identificador que tiene las mismas funciones tiene la filosofía es muy similar a la OCIC pero es un indicador que funciona en una determinada base de datos Richard Aide en el Scopo identifica evidentemente en Scopo por tanto tiene un componente comercial y utiliza las otras comerciales mientras que los otros más universales el Orsi o el Orquitaide como nos decía el otro día el otro día Paloma y bueno con estas palabras yo creo que ya vamos a llegar al final no solo del curso sino también al final de lo que hemos llamado la primera temporada de que yo sigo publicando simplemente comentaros se acaban los cursos vale pero no se acaban las publicaciones porque tenéis que hinchar de hacer publicaciones ahora en verano que es el tiempo cuando el tiempo que haces publicaciones cuando haré doctorando yo no porque yo ya soy un investigador consolidado entonces yo en verano descanso bueno es broma pero verano aprovechar el verano a mí me gusta mucho el verano porque el verano yo aprovecho muchísimo para hacer dos o tres papers porque es el único momento del año en que me quito el 90% de la digamos de la interferencia y eso lo aprovecho muchísimo pero intento disfrutarlo no lo intento hacer como obligación si no apetece no lo hagáis pero en verano un buen momento a echar cuatro horas por la mañana esas horas tontas que hay entre las entre las nueve y las una de la mañana vale para hacer artículos para progresar para aprender algo yo recomendaría tampoco que no obsesionéis tampoco mucho con aprender sino más bien con hacer vale ya había aprendido muchísimo confinamiento había hecho muchísimos hemos hecho muchísimos cursos intentar aplicarlo vale los papers que estoy haciendo como decía se acaban los cursos vale pero vamos a estar en el grupo de telegram trabajando o sea que ahí vamos a estar siempre siempre en contacto yo estaré activo en verano yo no solo para mucho vamos a ir una semana a la montaña y este lado pero el resto del tiempo solo hasta ya digo no me gusta desconectar del todo vale me gusta estar ahí conectado así que estaré siempre por el telegram y hoy le vamos contando vale todas las cositas que vayamos decidiendo ahí los cursos están los cursos pendientes aquello que comentábamos de los papers bueno ah es que pasa yo tengo una serie de reuniones con la escuela de posgrado no es como la enfocamos pero bueno seguro que para el día uno de septiembre estamos dando ya por saco no sé si Nico que trabajéis mucho y que nos hagáis caso justo a todo punto como has dicho hasta ahora bueno pues lo dicho chicos un abrazo muy fuerte y chicas un abrazo muy fuerte y si tenéis dudas nos escribís por el por el telegram hasta luego un abrazo un abrazo Gracias.